¿Crees que existe algún lazo de unión entre tus dos películas anteriores, Cabeza Borradora y El Hombre Elefante, con Dune, tu último film? Creo que en cierta manera sí que existe un lazo de unión entre las tres películas, ya que cada una de ellas es como un viaje a un extraño y nuevo mundo. Cada una de ellas tiene algo que ver con la cara oculta de la vida y producen la sensación de que se está viviendo un sueño. Me gustó la idea de viajar a través de cuatro mundos nuevos y diferentes. Me gustó la idea de que fuera una historia de aventuras que es lo que parece superficialmente, pero a la vez es como un nuevo despertar de la historia. Me gusta la idea que presenta sobre estructuras. Es una película en la que un sueño puede estar sucediendo. Hay aventuras y tiene innumerables personajes, a cual más interesante. Todo puede tener cabida en la película. Me entusiasmé con el libro porque encierra muchas ideas maravillosas y luché con todas mis fuerzas para lograr que se hiciera. ¿Qué es lo que utilizaste del libro y qué fue lo que desechaste para hacer la película? Era absolutamente imposible utilizar todo el libro. Lo que hice fue tratar de buscar la esencia de la historia y tratar de mantenerme fiel a esa esencia. Me di cuenta que había cosas que podría dejar fuera sin que las ideas principales del libro se alteraran. Pero otras veces quitaba elementos que luego me daba cuenta, a medida que escribía el guión, que alteraban la esencia del libro, a lo que yo quería mantenerme absolutamente fiel. Así que de nuevo volvía a introducirlas en el guión de una manera u otra. Durante año y medio escribí siete guiones, pero ya a la mitad del camino, cuando llevaba escritos tres borradores, Dino de Laurentiis opinó que ya estábamos lo suficientemente cerca del guión definitivo como para ir poniendo en marcha la preproducción de la película. Rafael, la de Laurentiis y yo comenzamos a trabajar en el diseño de producción, en la elección del reparto, localizaciones de rodaje, y al mismo tiempo yo seguía escribiendo el guión hasta llegar al séptimo y definitivo. De los muchos personajes que hay en Dune, ¿cuál es tu preferido? Me gustó trabajar con todos y cada uno de los actores y actrices que intervienen en la película. Pero si tengo que elegir uno, me gusta el varón por su maldad. Es un personaje absolutamente interesante y creo que Kenneth McMillian ha hecho un gran trabajo. Le ha dado la fuerza que tenía en su interior y se la ha transmitido al personaje. También me gusta el personaje de Paul. Como verás, me gustan los personajes opuestos, el héroe y el malvado. ¿Es cierto que te gusta mucho diseccionar animales? Bueno, me llaman mucho la atención las estructuras, los tejidos diferentes. Me gustan las cosas orgánicas. Me gusta lo que se puede encontrar debajo de las superficies. Y creo que hay algo increíblemente interesante cuando tomas un animal pequeño y lo diseccionas. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.